Habíamos quedado en la página 48. Entonces, ahí, ¿se acuerdan ustedes que yo hice una observación de los pies de páginas A y B? ¿No? Este, acá dice, esta es la edición del 73, 1873, ¿no? Dice, en la tercera y cuarta ediciones se agregan valores mercantiles. He dicho, eso hace Engels. En la 47. En el pie de página B, dice, tercera y cuarta ediciones, valor mercantil. ¿No? Esos son añadidos de Engels, ¿no? Entonces, y les había dicho de qué punzón hace una reflexión al respecto porque compara, bueno, no sólo conoce la reflexión de Marx al respecto, sino que conoce la primera edición de 1867 y la segunda edición de 1873. Ya habíamos dicho de que el capítulo 1, Marx reescribe cinco años después, lo reescribe completamente, ¿no? Entonces, Dussel hace el siguiente descubrimiento. Y en el tercer tomindo, que sobre Marx ha escrito, o sobre el capital escrito Dussel, en la página 177, empieza una reflexión relativa al valor. Dice, en el tercer pasacito, pareciera que al terminar el capítulo 6 sobre la acumulación, en 1867, en la primera edición, sólo entonces Marx se dispuso a escribir de nuevo el capítulo 1. Está volviendo a escribir, que de nuevo el capítulo 1, lo reescribe. En la página 178, dice Dussel en el segundo pasacito, contra lo que muchos piensan. Entonces, el capítulo 1, tal como aparece en las ediciones actuales, es en realidad el último texto publicado por Marx en vida de su obra Cumbre, el Capital. ¿No? Es decir, es el texto más desarrollado, el más complejo y por su exposición fruto de nuevas redacciones y de juxtaposiciones que lo hacen difíciles. Termina diciendo, la historia de su redacción no se ayudará a entenderlo mejor. Entonces, lo que hace Düsseldorf en todo esto es mostrar cronológicamente, históricamente, cómo ha ido evolucionando el pensamiento de Marx. Entonces, acá, aclara Marx, perdón, aclara Düsseldorf la reflexión que Marx al final de su vida ha hecho sobre el valor. Dice, en el capítulo 1, sigo la página 178, el segundo pasgrafito de inciso A, el capítulo 1. Dice Düsseldorf, el texto que Marx modificara fundamentalmente fue el del capítulo 1 de la edición, de la segunda edición de 1873, incorporando el parágrafo 1 y el apéndice sobre la forma de valor de la edición de 1867, que en la edición de Pedro Escarón aparece al final del tercer tomo, ¿no?, para los marxistas, marxistoides, todo eso. Entonces, el capítulo 1 de 1867 lo pone al final del tercer tomo, ¿no?, por si acaso. Dice, en efecto, el parágrafo 1, la mercancía, no tiene al comienzo diferencias fundamentales con el de la contribución. Sin embargo, muy pronto aparece una categoría nueva, valor relativo. No solo la forma de valor equivalente, esto permite a Marx llegar a expresiones un tanto desconcertantes como la siguiente. El valor relativo de una mercancía puede variar aunque su valor se mantenga constante. No, es una nueva programatización que está introduciendo Marx, que cuando uno lee directamente el tomo 1, no ve de dónde sale eso. De pronto aparece y uno no sabe qué hacer. Sigue diciendo Duce. Es evidente, antes hay un, ¿cómo se llama?, un pie de página, 197, dice Duce. Aparece aquí por primera vez, en el, sería el tomo 1, volumen 3. Entonces, en la edición de Pedro Escarón del siglo XXI, incluyó el texto de la primera edición de 1867 como apéndice de dónde estamos citando. O sea, está diciendo de dónde lo está tomando. Sigue diciendo Duce. Es evidente que en el primer caso, valor relativo, la palabra no puede significar el mismo concepto que en el segundo valor. El valor en y para sí de la mercancía. Entonces, una cosa es el valor de uso, otra cosa es el valor de cambio, otra cosa es el valor en y para sí. Aquí está más claro, más evidente. Lo que estamos revisando, y aquí lo interesante, o lo sugestivo, es que Duce encuentra el problema, pero tampoco lo desea de él. Entonces, ¿por qué este tema es tan fundamental?, este servidor ha decidido dedicarle una sesión entera a este problema, para ver cómo descubre Duce el problema en Marx, y segundo, cómo lo desarrolla Jinkielama, ¿está bien? Y a partir de eso, cómo nosotros podemos desarrollar. Porque, a partir de Marx, no estoy diciendo que Marx haya desarrollado, Marx ha descubierto. Y ese descubrimiento, Duce lo ha señalado. Como estamos hablando de un fenómeno transicional de una civilización a otra. No de un modo de producción económica a otro, sino de una civilización a otra. Entonces, este, en el futuro, va a ser fundamental. En el sentido de que, por este tipo de reflexión, vamos a llegar a una conclusión hipotética. Y yo le digo ahorita, una conclusión hipotética. De que, para recuperar una forma económica para la vida, es necesario distinguir, no sólo entre el valor de uso y el valor de cambio, sino cómo es que para la producción y la producción de la vida, la producción de valor, en tanto que valor, es más fundamental que la producción del valor de uso y el valor de cambio. Fíjense esa locura que estoy diciendo. ¿No? Por decir, se me ocurre ahorita un ejemplo, no estoy diciendo que sea el ejemplo. En otras clases ponía un ejemplo que lo han descubierto ahora, pero que eso es evidencia milenaria, en el sentido de que cuando una madre tiene un hijo, mientras el hijo es bebé, ¿no? La madre neuronalmente está conectada al bebé. ¿No? Tal es así que la madre puede inmediatamente incluir a cuando está enfermo, cuando no está enfermo, cuando tiene hambre, cuando no tiene hambre. Inclusive el cuerpo, ¿no? Entonces, cuando le sale la leche, dice, ah, mi hijo ya despertó, ya quiere mamar. Entonces, ¿cómo se da esa conexión? ¿No? Bueno, por un lado. Y por otro lado, que también ahora están descubriendo una evidencia que es igual milenaria, que se conoce en el tiempo. De que los hijos que han sido alimentados, no criados, alimentados con, a ver, ¿cómo lo pongo? Han sido alimentados con alimento producido con amor maternal. No estoy sistematizando bien, o sea, estoy tratando de ordenar la cosa, ¿no? Esos hijos tienen una fortaleza emotiva, psicológica, emocional, intelectual, muchísimo más potente que aquellos niños que no han sido alimentados de esa forma, de ese modo, ¿no? Hay un muchísimo estudio de un doctor Steele, que siguió en un confanato, donde ellos se murieron. Y también están cómodos a los primeros años. Y la casa de la muerte se cumplió porque se debía que solo las enfermeras se ponían las mamías. Y entonces no había el abrazo, no había... Exactamente. ¿Qué tiene que ver con eso? El hombre no solo necesita el beneficio físico, sino que el motivo es más importante. En un hospital infantil, cuando no hay función alerta, para que sea un alma, para que sea un alma, para que sea un alma, para que sea un alma. Y la casa de mortalidad dentro de los hombres inferiores, su... Claro. En los polos originarios, esa es una evidencia de ellos, que se pierde en la modernidad. Por eso para las mamás modernas es lo mismo darle pecho que darle mamila, y no es lo mismo. Entonces, el que, así, ¿cuánto cuesta el amor o el cariño que la madre le da al hijo cuando le alimenta? ¿Cuánto cuesta? No tiene precios. Es decir, este es un ejemplo del valor en tanto que valoro, ¿sí se entiende? Y eso es más importante que el valor de uso y el valor de carne. ¿Sí se entiende? Ese es un ejemplo, ¿no? Después vamos a desordenar todo esto. Y tiene que ver lo mismo con el tipo de cuidado que el campesino, bueno, no el campesino, los polos originarios le ponen a la producción cuando producen. Le piden permiso a la tierra, a la semillita, a la plantita, etc. Así es, le ponen mucho de esa intencionalidad. Y eso no aparece ni siquiera en el valor de uso. Estaba viendo la historia de cómo se ha introducido el trigo duro. Es musulmán. Es que la cultura de los tallarines, las pastas, en Italia, era ese musulmán. Estaba viendo cómo han introducido el trigo duro, que no es el mismo que el trigo para hacer el pan. ¿No? Estaba viendo esa historia. Y ahí en parte está también descubriendo este tipo de especificidades. ¿No? Entonces, ¿cómo descubre Marx esto? Esa es mi pregunta, por decir, ¿no? Pero digamos, tampoco lo desarrollo. Ahora, esto lo puedes descubrir quién ha estado involucrado directamente en el trabajo. O sea, quién físicamente ha trabajado. Pero no ha trabajado, por decir, en un escritorio. Ni siquiera en una fábrica, sino en el campo. Que es donde se puede ver, más o menos. Porque en la fábrica, gracias al vaciamiento del contenido, por eso se vuelve el trabajo abstracto. ¿No? También se pierde el valor, del valor en tanto que valor. A ver si se entiende. ¿No? Entonces, eso es, esa es la, ¿cómo puedo decirlo? Ese es el rango de tematización que está abriendo este tipo de problematización. ¿Ven? O sea, nos conduce al modo como es que los pueblos milenarios han producido lo que han producido cuando han producido. Que ahora se están perdiendo. ¿Se entiende esto? ¿No? Por ejemplo. Esto que aparece en la reflexión cuando uno se pregunta, ¿no? Uno va a Venezuela. ¿No? Inmediatamente se percata del clima de Venezuela. Es un poco más caliente que México. ¿No? Porque es más caribeño. En México todavía hay altiplano. Y al norte los inviernos son crudísimos. ¿No? Entonces, es mucho más caliente. Es como se llama el clima en Venezuela. Entonces, los venezolanos, los afro-venezolanos, los indígenas venezolanos y el pueblo venezolano con Bolívar, se fueron hasta Bolivia. O sea, subieron a la montaña, ¿no? Atravesaron los Andes y algunos pata, pata pelada. ¿No? Cargando apenas lo que tenían como alimento, etc. Siempre me preguntas estas, ¿no? ¿Con qué tipo de voluntad de vida han hecho eso? ¿Sí se entiende? Porque estos que hacen, estos programitas de los fines de semana, atrévete a vencer obstáculos. Con eso eso lo aguantan. Eso es ejercicio físico. O pongo despiegue físico, puedo decir, pero esto no, esto no es despiegue físico. Siempre la pregunta, ¿cómo los polos originarios se han aguantado 500 años? ¿Sí se entiende? ¿No? Digamos, ¿qué tipo de subjetividad ha tenido el Che para aguantar lo que ha aguantado? Eso es lo que quiero decir. ¿No? Porque le han dado duro. A Fidel y Goa le han dado duro. O sea, mentiras, calumnias, envidias, egoísmo. Pero le han dado duro y han aguantado un desistido. ¿Sí se entiende? Entonces, ¿cómo se produce esa subjetividad? Ese es nuestro problema. ¿Sí se entiende, compañeros? O sea, un tipo que tenga una capacidad, el propio más, que tenga una capacidad de luchar. ¿No? Si con lo que ha pasado más, con lo que ha sufrido más. Un tipo normal, a los 5, 10 años, dice, no. Yo le mando toda la fregada, cambio de rumbo, y me dedico todo este conocimiento, a producir dinero. Y esa vez se acabó. Mi mujer me sigue feliz. Pero no. Han seguido. Y no solamente él, sino también su mujer. Y también sus hijos. Y hasta el final. Y hasta el suicidio, inclusive, una de ellas. ¿Sí se entiende, compañeros? Entonces, esa es la reflexión que está detrás. Así, ¿cómo? ¿Cómo han sido capaces de producir? ¿Cómo han sido capaces de producir? Eso no se produce en la fábrica. ¿Sí se entiende, o no? Ahora, hechos que el máximo del siglo XX no lo han hecho. ¿Por qué? Porque eran modernos. Al final de esta página, en la última línea dice, pero en realidad, lo que más se ha logrado es tener mayor conciencia sobre la forma de valor. Es decir, el valor aparece, en eso consiste la forma, forma de aparición, como equivalente o como delativo. Son dos polos correlativos, pero que da prioridad a la forma, más que a la entidad estática. En esto hay progreso con respecto a la contribución. La forma estática es el coagulo. Después del esquemita dice, más gracias a la profundización de la forma de aparición, el modo como aparece. O sea, no hay una sola forma de aparecer, hay varias formas de aparecer, y algunas son reveladoras, otras son encubridoras. Tiene que ver con lo relativo y con lo absoluto. Gracias a la profundización de la forma de aparición del valor, es un poco lo que pasa es con las parejas, ¿no? Cuando una muchacha o un muchacho se meten con alguien que vale la pena, esa relación permite que la forma de aparición sean, digamos, los mejores valores. Y cuando se mete con una persona que no tiene nada que ver, lo que saca esas relaciones, lo peor. No, o sea, ni en uno ni en otro caso es una determinación en última instancia. ¿Sí se entiende? Gracias a las relaciones uno saca lo mejor, uno saca lo peor, listo. Entonces, eso tiene que ver con la forma de aparición. El trabajo puede producir en el capitalismo formas relativas éticamente perversas. Pero el mismo trabajo en una forma de aparición que no sea capitalista puede producir formas de aparición éticamente justas. ¿Sí se entiende, compañeros? ¿O no? ¿Ven? Entonces, la forma de aparición tiene que ver, también en este caso, con los delativos. Dice que llegará posteriormente distinguir entre valor de uso, valor de cambio y el valor en y para sí. ¿Ven? En el capítulo 1 de 1867 anota Marx. Cuando empleamos la palabra valor sin otra determinación adicional, nos referimos siempre al valor de cambio. ¿No? En 1867 no lo tenía claro. En 1873, si lo va a tener claro, vamos a lo que continúa diciendo. Esta aclaración será eliminada en la segunda edición. Porque no hay solamente valor de uso y valor de uso y valor de cambio. Aparte del valor de uso y del valor de cambio, hay también valor. Entonces, si al principio confundía al valor con el valor de cambio, voy a volver a leer. Entonces, cuando empleamos la palabra valor sin otra determinación adicional, nos referimos siempre al valor de cambio. ¿No? 1867. ¿No? Entonces, ahí estaría utilizando dos formas de determinación del valor. Valor de uso y valor de cambio. Valor de uso cuando es valor de uso. Y valor cuando es valor de cambio o valor de cambio. Continúo, vuelvo a reiterar. Esta aclaración será eliminada en la segunda edición. Lo que nos indica que Marx ha profundizado su análisis y puede hablar ya de un valor en y para sí. Ahí está. ¿No? O sea, quien lee el capital a partir de la contribución, va a confundir esto siempre. Y esto es lo que en general ha pasado. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, en la contribución está bien clarito lo que en 1867 sigue. Digamos, este, la confusión. Valor de uso, valor de cambio. Lo único que hay es valor de uso y valor de cambio. En 1873 ya cambia. Valor, el valor en sí. No. Valor de uso y valor de cambio. Ahora, y por eso he puesto algunos ejemplos relativos a lo que podía significar el valor en tanto que ahora. ¿Sí se entiende, compañeros, ahora, la distinción? Bien, entonces, cuando hablamos solamente de valor de uso o de valor de cambio, podemos quedar atrapados en el interior del capitalismo y o la modernidad. Pero para salir de ella necesitamos retomar la tematización relativa a el valor en tanto que valor. Porque hay muchas cosas que hacemos en la vida que no tiene precio y en sí mismo utilidad. Pero son tan importantes para la vida, ¿no? Y que se ponen como el fundamento, ¿no? Por ejemplo, la diferencia que hay entre concebir a los hijos o a un hijo con intencionalidad. En el sentido de que, digamos, se ha querido largamente, años, digamos, aunque sean meses, ¿no? Quisiera tener un hijo, quisiera tener un hijo. Y llega el momento, entonces se le pone la intencionalidad, ¿no? Y, es más, digamos, con amor, ¿no? Se ha tenido con amor al niño, ha sido esperado con amor, deseado con amor, y ha aparecido con amor, y es criado con amor. Entonces, ese es, ¿no? Es un tipo de, de ahí se deduce un tipo de subjetividad. Y de otro niño, de que un día, ¿no? Alguien se embarazó y dijo, ¡ay, estoy embarazado! O sea, nunca hubo la intención de traer al niño. O sea, ya no tiene ese contenido. Y, es más, ¿ahora qué hago así? Y se abortó, ¿no? O sea, es más, o sea, ni siquiera ha habido la otra intencionalidad. La subjetividad de eso es otra. ¿Sí se entiende? Entonces, al valor en tanto que valor, es a la primera intencionalidad. No, y a veces, ni siquiera aparece en la forma relativa, inmediatamente. Se puede encubrir por el fetichismo, no solamente de la mercancía, sino también, en este caso, de una forma de economía. ¿Sí se entiende? ¿Qué? Ah, ya. El valor, en tanto que valor, puede ser encubierto, no solamente por el fetichismo de, bueno, del valor de cambio o del valor de uso, ¿no? Sino por el fetichismo contenido en una forma de producción económica. ¿No? Entonces, fíjense. Uy, es tan grave. Ejemplos estos de chavos que han sido concebidos sin ninguna intencionalidad. ¿No? Son frutos de la década de la sesión. Cuando se destapa todo esto, y lo que ha surgido de eso, ¿no? He tenido oportunidad de platicar con muchos hijos de los hippies, ¿no? Que vivían en común, en comunidades, porque tenían un odio a todo eso. Si el problema es de identidad, porque, este, ¿quién es tu papá? No, cualquiera es tu papá. Este, cualquiera es tu mamá. No, ¿qué es eso? Pero así, feo, 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 ¿no? Y eran comunistas, y leían la capital y todo eso, ¿no? Esta aclaración será eliminada en la segunda edición. Entonces, edición de 1873, tomo 1, volumen 1, página 48, 49. Entonces, aquí estamos. 48, 49. Ha sido eliminado. No está la, ¿cómo se llama? O sea, en el, en la primera versión del 67 estaba. Y ahora ya no está. Y por eso, todo lo que vamos a continuar leyendo, tiene que ver con este tipo de reflexión que está haciendo Dussel, ¿no? Entonces, este, para cuando le dedique la reflexión en sentido estricto al valor, voy a traer también el volumen del mega, ¿no? Entonces, ahí vamos a ir también, así. Bien, clarito lo vamos a ir mostrando todo, ¿está bien? Lo que nos indica que Marx ha profundizado su análisis y puede hablar ya de un valor en y para sí. El carácter de la mercancía de ser producto de un trabajo intercambiable. Productualidad e intercambiabilidad son las dos determinaciones de valor en cuanto tal. De todas maneras, se observa un cierto título en el uso de las nuevas categorías, por no haberlas trabajado desde 1859, o sea, cuando publica la contribución. Que le aparece el tema, y siguen apareciendo. Y por eso es que al final, cuando Denison le propone la segunda edición del tomo 1 del Capital en Rousseau, dice, Marx dice, ese libro hay que volver a escribirlo, ¿no? Se haya cambiado completamente la reflexión. Marx lo escribirá el 23 de agosto de 1863 a Engels. Página 180 en el librito de Duce. Lo mejor de mi libro es uno, que toca la comprensión de todos los hechos. Y expuesto en el capítulo 1, el carácter doble del trabajo que se aprecia tanto en el valor de uso como en el valor de cambio. La consideración del plusvalor independiente de sus formas específicas de ganancia, interés, venta, etc. Ahí no tiene conciencia todavía. Entonces vamos a ver cómo esta distinción, valor en tanto que valor, valor de uso y valor de cambio, va a tener una significación sustancial a la hora de volver a tematizar lo que significa plusvalor. ¿No? Y ahí va a aparecer de nuevo el concepto de vida. ¿Qué es aquello que hace que se reproduzca la vida en general? Ese va a ser el tema. En la conciencia de Marx, entonces, la distinción entre el trabajo abstracto que produce el valor y el concreto que produce el valor de uso, le ha permitido construir este capítulo. Pero, como indicamos, la cuestión del valor relativo lo abre a la posibilidad de construir nuevas categorías. Entonces, sigue señalando Ducel al descubrimiento. Pero él mismo, posteriormente, no lo desarrolla. En la página 181, ya para terminar esta tematización, en el segundo párrafo, casi un poquito más abajo de la mitad, dice, la crítica consiste, estoy hablando de Ducel, la crítica consiste en recordar siempre, en referir siempre, el momento del discurso dialéctico a la sustancia de todo valor al trabajo. Y gracias a esto, cuando remitimos toda forma de expresión económica al trabajo, inevitablemente tenemos que remitirnos no sólo al tipo de trabajo, sino al tipo de subjetividad contenida en tal tipo de trabajo. Eso. ¿No? Pero, en último término, dice Ducel, a la persona concreta del trabajador. Y en eso consiste todo su método antropológico y ético. Entonces, persiguiendo todo esto, nosotros vamos a ver cómo es que... Ahí es donde está contenida la filosofía del capital de Marx, y es lo que vamos a desarrollar. Entonces, ya no lo meramente antropológico y ético, sino, digamos, la cosa misma. Aquí sería, porque hay vida. Y no cualquier forma de vida, sino lo que se llama vida. La permanente referencia a la persona, al ser humano, define la esencia del método dialéctico de Marx. Entonces, es un poco lo que... Ahora, fíjense, Ducel dice esto. La permanente referencia de Ducel, perdón, de Marx, a la persona, al ser humano. Siempre le hacemos este esquemita, ¿no? Los tres momentos de la... De la... De la... ¿No? Continúa el ser, de la esencia, De la esencia y... De la esencia. Entonces, en Hegel no hay la referencia a la persona. Entonces, nosotros estamos ubicando aquí. Es un momento central de la identidad de Hegel. Se nos puede ver siempre de qué se trata. Todo el proceso, digamos, lo está transmitiendo, lo está transmitiendo a lo que sea en el ser humano. ¿No? ¿No? Y por eso, vamos a hablar como algo central en la identidad de Marx. ¿No? Entonces, por eso vamos a tener tres momentos. Y ahora estoy aquí poniendo de modo explícito. Poniendo esto de modo explícito, ahora podemos descubrir que el presupuesto con el cual Marx desarrolla las cuatro o cinco reacciones del capital se remontan a las primeras reflexiones de carácter dialéctico del propio Marx. Entonces, ¿se acuerdan la introducción a la crítica de la filosofía al derecho de Hegel en 1843? O sea, ahora me he conseguido, tengo tres versiones de los manuscritos del 44. Estaba ahí un poquito, este, ojeando, ¿no? Entonces, casi todo el mundo, cuando, este, hace una referencia al texto, dice, no, este texto es fundamental, central, por las categorías de enajenación o alienación, ¿no? Entonces, pues, es un tipo de lectura que, en mi perspectiva, en mi opinión, ha distraído el núcleo central. Que es, se acuerda, pero al principio empieza con, ¿quién es el ser humano? ¿No? Entonces, yo creo que ahí se enfrenta directamente con Hegel, con el Hegel de la fenomenología. En una de las versiones está puesto ese trabajo. Pero en las otras versiones no está. Entonces, estoy, ¿cómo se llama? Computando todo eso, pues, para ver, producto de esta otra lectura, ¿cómo se puede deducir todo esto? De tal modo que aparezca el remate en el capítulo 23, en el tomo 1 del capítulo. Ustedes van a ver cómo es, pero es un giro completo entero, ¿no? Para mostrar la genética de más. Y en este caso, para decir, bueno, nuestra dialéctica de qué idea del ser humano va a empezar, ¿no? Entonces, ahora, y no es del moderno, pues, mucho menos del europeo o occidental. Cuanto más chequeo historia, más miserable encuentro la historia de Europa y Occidente. Más miserable, ¿no? Entonces, no vamos a partir de esa idea de humanidad. Nos tenemos que partir de una idea de humanidad nuestra. Entonces, ahí, esta reflexión se va a tornar central. Entonces, con todo ese preámbulo, al final de la 181, dice Dusserl, el fetichismo es el olvido de estas referencias de las cosas a las personas. O sea, hasta el máximo del siglo XX ha sido fetichista. Dusserl, se olvidó de ser humano. ¿No? ¿Vija, entiéndose? Y cuando has recuperado al ser humano, lo has hecho en términos del humanismo moderno. O sea, no ha dado pie con bola. ¿No? Sí, como si el ser humano fuese egoísta, por naturaleza. Bueno, eso ya hemos explicado, ¿no? Porque ahí hay otro tipo de discusión, etcétera, etcétera. ¿Sí se entiende? Todo está. Entonces, ahora vamos a la 148. Ahora estamos... ¿Qué expresión del fetichismo es el olvido de la creencia a todo lo que la persona, a lo humano? Es como... Sí. ¿Cómo se llama en Marx, no? Es uno de los hilos fundamentales que recorre todo el capital, es oponerse a el prejuicio con el cual se desarrolla el capitalismo, en el sentido de que hay riqueza, hay vida, hay lo que sea, cultura, civilización, lo que sea, porque hay capital, o sea, porque hay dinero, porque hay industria, porque hay ciencia moderna. Y Marx dice, no, hay vida, hay trabajo, hay riqueza, hay lo que sea, porque hay ser humano y naturales y trabajo. Entonces, la modernidad es un olvido de eso, especialmente el capitalismo es un olvido de eso. Entonces, a eso se le llama relación fetichista. Pero, siempre nuestra pregunta es, en última instancia, bueno, vamos a suponer que todos los críticos del capitalismo están fuera del fetichismo. ¿Por qué ellos también no han olvidado esto? ¿Sí se entiende la verdad? Entonces, ¿qué es aquello que permite encubrir todo esto? ¿Por qué? Es que, inclusive, marxistas y marxistas, nunca han valorado como se debiera valorar al trabajador. O sea, nunca han dado la vida por él. ¿Sí se entiende? O sea, ¿qué es aquello que permite encubrir todo esto? O sea, el modelo ideal contribuido a la modernidad, que es gracias a la ciencia, a la tecnología, al dinero, al capital, no, acaba de ganar las elecciones de SOE en España. Ustedes van a ver, va a ser lo mismo. Van a ver. No, sí, sí, una de sus primeras declaraciones oficiales es contra nuestros procesos, nada es raro. O digamos, tomando distancia, lo que sea, nada. Nada es raro. Doctor, sobre esto que decía del prejuicio del desarrollo del capitalismo, oye, en un comentario de un académico sobre el tema de Mayan, yo estaba explicando todo eso, como es el sueño, las cadenas, el libro, el conocimiento, el conocimiento, el convenio. Entonces, decirle, el desarrollo que resultante podría ser si se tiene la teoría en China, pero el tren, si quiere, cruza una zona semejante, una zona más en riqueza, cultural, etc. Pero si así un tren, es un rico, bueno, no va a ser rico porque ponga un tren. Habrá que ver si lo van a poner. Quien sabe que es como, pero no va a ver lo que es a partir de que el tren funciona. Sí, bueno, digamos. Era una reflexión de un geógrafo, y es decir, no tengo esta visión de estar subido en lo que puede ser la persona. Pero llegaba ahí a esa conclusión, que la propiedad de esa zona no iba a entender el desarrollo del tren Maya, sino que ya, no, no. Sí, ahora, el problema sería cómo desarrollar eso, ¿no? Entonces, una forma de escepticismo es decir, si hay el tren Maya, hay desarrollo. Si no hay el tren Maya, no hay desarrollo. O sea, digamos, quien produce el desarrollo es el tren Maya, por decir. Ahora, sí, pero es un tipo de desarrollo, o sea, no es el desarrollo, por decir, ¿no? Bueno, continúan. Entonces, en la página 48 y 49 más, se está haciendo una reflexión relativa a el momento cuantitativo contenido en el valor. Por la cantidad de sustancia generadora de valor. La cantidad, entre guiones, por la cantidad de trabajo contenida en ese valor de uso. La cantidad de trabajo misma se mide por su duración y el tiempo de trabajo, a su vez, reconoce su patrón de medida en determinadas fracciones temporales, tales como hora, día, etcétera, etcétera. O sea, la cantidad de trabajo es igual a la cantidad de tiempo. O sea, tiempo cuantitativo, que es, en este caso, el tiempo de la física y el tiempo del reloj. Y como dice Franz Ingerano, el tiempo de la física, o el tiempo de la ciencia natural, es una concepción de tiempo sin ser humano, sin sujeto. Listo. Es el tiempo de la física. ¿No? Entonces, lo cuantitativo es una abstracción de todo lo cuantitativo. ¿No? Y por eso ahí no ingresa como tematización la posibilidad de la tematización del tiempo de vida. Ya sea del ser humano, como también de la naturaleza. ¿No? El último pasacito. Dice, es sólo la cantidad de trabajo socialmente necesario, pues, o el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de un valor de uso, lo que termina en su magnitud de valor. Entonces, en primera instancia, ¿cuántas horas se invierte en la producción de una mercancía? es un criterio como para saber cuánto podría costar. Pero no es el cálculo individual, o grupal, o de una empresa, sino de todo el ámbito de la producción. O sea, socialmente necesario, es decir, que produce una media. ¿No? Está por decir, digamos, ¿no? En él ha rezanado un X producto, lo producen con 10 horas de trabajo. ¿No? Y, este, el otro, más o menos con 5, con 8 horas, es decir, digamos. ¿No? En un altamente industrializado, el mismo producto en 4 horas. ¿No? Entonces, en todo un, esto es lo socialmente necesario, se traza una media. Entonces, gracias a, a esa media, este es el que está aprendiendo, y este es el que está regalando. ¿No? Eso es lo que pasa. Así que, Entonces, ¿por qué? Están produciendo bien en menos ordenes. Pagan menos, el trabajo, y este, este paga más. ¿No? Entonces, lo que pasa con los países, son desarrollados, ojo en su selección, y esto es lo que pasa con los países altamente industrializados. ¿No? Entonces, el precio se establece en el medio. Este termina ganando más, este termina perdiendo más. Este al final, gana más. Ahora, esa es la reflexión, ¿no? En la página 49, al final del primer párrafo, en cuanto a valores, todas las mercancías son únicamente de determinada medida de tiempo de trabajo solidificado. Tiempo de trabajo solidificado es ya la mercancía en cuanto ella aparece como tal. Ahora, me salto a la página 50, el primer párrafo a la mitad. En términos generales, cuanto mayor sea la fuerza productiva del trabajo, ahí está, tanto menor será el tiempo de trabajo requerido para la producción de un artículo, tanto menor la masa de trabajo cristalizada en él, tanto menor su valor. A la inversa, cuanto menor sea la fuerza productiva del trabajo, tanto mayor será el tiempo de trabajo necesario para la producción de un artículo, tanto mayor su valor, ya te cuesta más, pero al final hay que venderlo al menos, ¿no? Porque... ¿Creece para la mercancía? Sí. O sea, en cuanto a mercancía, ¿no? A la inversa, cuanto, bueno, ya hemos venido. El siguiente paso. Esto es interesante. Una cosa puede ser valor de uso y no ser valor. Es este el caso cuando su utilidad para el ser humano no ha sido mediado por el trabajo. Ocuse ello con el aire, la tierra, virgen, las pladeras y los bosques naturales. Pregunta, ¿será posible cualquier tipo de trabajo sin el aire, sin la tierra, virgen, sin las pladeras y los bosques naturales? Es fundamental. Es fundamental. Y el problema es, ¿por qué no ingresa en la tematización de los cortos de producción? El capitalismo necesita hacer abstracción de todo ello para parecer como si fuese el productor de... En general. Una cosa puede ser útil y además producto del trabajo y no ser mercancía. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? No todo producto del trabajo humano es mercancía. Y a veces muchos productos del trabajo humano que no son mercancía son más importantes que las mercancías. Especialmente en la tematización relativa a lo que podría ser una economía más allá de esta forma capitalista de producción económica. ¿Sí se entiende eso? ¿No? Entonces, esto que está señalado acá no ha sido normalmente desarrollado. Y esto es lo que tenemos que desarrollar, ¿no? Una cosa puede ser valor de uso y no ser valor. Ahora bien, el aire, la tierra, virgen, las pladeras y los bosques naturales son cosa. Imagínense el planeta sin el aire. No, o sea, en ese sentido el aire es ente. No, es, o sea, el aire es ente. Imagínense la vida en el planeta Tierra sin la gravedad. O sea, que todo flotando, no, o sea, es inconcebible. Ahora, eso es un ente. Pregunta. O sea, una cosa puede ser, o sea, es una cosa. O sea, se puede volver cosa. Aquí aparece como una cosa, ¿no? Aquí el agua aparece como una cosa. El aire, a ver, ¿cómo aparece como cosa? A ver, compañeros. O sea, ¿es ente? No, no es ente. Es ser. Ahora, estoy preguntando, ¿no? Marx dice, una cosa puede ser valor de uso y no ser valor. Ocurre ello con el aire. O sea, el aire no es cosa. ¿Por qué dice Marx no es cosa? ¿Ven? ¿Sí se entiende, no, eh? O sea, Marx también es moderno. Ahí está. ¿Lo ve? Marx es moderno. La Tierra vive. Las praderas y bosques naturales. Vamos a suponer que, porque, bueno, hay praderas y praderas. Hay bosques naturales y, este, bosques naturales. Bueno, supuestamente, la, el desierto, en el desierto no hay vida. Está difícil, pues, porque no hay agua, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pero, el equilibrio del planeta sería posible sin la existencia de los desiertos. Lo mismo con los glaciares, ¿no? Estaba viendo un documental de una ciudad, este, rusa, donde la temperatura medio es 40 grados bajo cero. Y hay gente viviendo ahí porque hay muchos minerales en ese lugar. Entonces, este, es mi moda, ¿no? Entonces, hay fa, hay, hay inversión minera, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, este, imagínense, ¿no? No, la existencia de los glaciares, o sea, el polo norte, el polo sur. O sea, supuestamente la vida es invivible, pero, digamos, sin eso es posible la vida. Ahora, ¿eso es cosa? Una cosa puede ser valor de uso y no ser valor. Está bien, ocurre ello con el aire, el agua. O sea, ¿cómo se forma el agua o cómo se ha formado el agua? Hasta ahora es un misterio. No, se puede producir químicamente el agua. Así como dice el, quien que la me dice, ¿no? Entonces, la fórmula física para, o biológica para el agua es H2O. Y químicamente yo puedo producir H2O. Me lo tomo y muero. ¿No? Entonces, es la pregunta, ¿no? Entonces, ¿de dónde? ¿No? O sea, otra vez la pregunta, ¿no? No, dice que es cosa, pero dice que no es necesaria que sea mercancía. Sí, bueno, ahí no hay ningún problema. Sí, ahí, ahí es. Que no toda cosa es mercancía. Una cosa puede ser útil y además producto del trabajo y no ser mercancía. Y esto es fundamental. Una cosa puede ser útil y además producto del trabajo humano y no ser mercancía. O sea, no todo lo que es producto del trabajo, aunque sea o no valor de uso, es mercancía. Y siguiendo la situación de Jim Carmel, a veces para la vida, la producción de lo inútil es muchísimo más fundamental que la producción de lo útil. Hay una película que supuestamente es la continuación de Odisea del Espacio 2001. Se llama Interestelar. Entonces, hay una muchacha ahí que es, ¿cómo se llama? Científica, ¿no? Que es, bueno, tiene todo tipo de conocimiento, de los agujeros negros, todo tipo de cosas. Y cuando llegan al momento de enfrentar qué tipo de planeta en el cual supuestamente hay o no vida, cuál elegimos, ¿no? Entonces, hay una argumentación ahí interesante, ¿no? No se elige la que es más óptima o menos óptima. El criterio con el cual se elige es eso, es porque la chava está enamorada de un tipo que estaba viviendo, o supuestamente está viviendo en el planeta, ¿no? ¿Cuál es el motor de todos? O sea, eso es sutil, ¿no? Desde el punto de vista de la modernidad es inútil. Pero a la mera hora es aquello que hace funcionar de mejor modo. Y tiene una reflexión interesante al respecto. ¿No? Y lo mismo de por qué es que el ser humano, igual que en otra escena, ¿no? ¿Por qué es que el ser humano, Matt Damon hace esta reflexión ahí en la película, ¿no? ¿Por qué es que el ser humano lucha para sobrevivir? ¿O qué tipo de ser humano lucha por la sobrevivencia, cuando, en este caso, tiene hijos, o seres queridos, por decirlo? O sea, ese sentimiento es útil, es inútil, ¿no? Entonces, esa reflexión la hace Finkielabra. Tiene un librito, algo así como, lo necesario es inútil, algo así se llama el librito. ¿No? O lo fundamental es inútil, algo así. Finkielabra. ¿No? Ahí hace, ahí es donde hace la reflexión. Y este tipo de determinación no existe al interior del capitalismo, tampoco de la modernidad. Por eso es que no se pueden plantear un más allá, ni del capitalismo, ni de la modernidad. En el caso de Venezuela, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué está? ¿Cómo está? ¿No? Es decir, hay un tipo de sentimiento ahí. Pueden llamar a ustedes nacionalistas, chavistas, patrióticos, revolucionarios, bolivaristas, lo que sea. Pero eso es algo que el gobierno norteamericano no puede calcular, porque no tiene categorías para eso. ¿Sí se entiende? No. ¿La historiografía la tendrá? ¿La izquierda la tendrá? ¿No? Sí, para poder entender un fenómeno político de esa naturaleza. ¿No? Quien con su producto satisface su propia necesidad, indudablemente crea un valor de uso, pero no una mercancía. Así dice Marx. Nosotros diríamos, evidentemente, no necesariamente una mercancía. ¿No? Estoy haciendo un trabajo y me preparo un valor de uso, llamado desayuno. Pero en el momento en que me gustara haciendo el desayuno, o para mis hijos, jamás se me ocurre cuánto podría costar esto. Entonces, podría costar, por decir, digamos, no, 100 pesos. Entonces, hay 30 desayunos en el mes. Por 100 pesos son 3 mil pesos. Entonces, mis hijos me deben este mes 3 mil pesos y este año 30 y tantos mil pesos. ¿Qué es eso? ¿Se dice? ¿A un padre así? ¿Sí se entiende, compañero? Pero, si fuese Milton Friedman, yo creo que puedo estar pensando en ese modo. ¿No? Y aquí nos vamos a quedar. O sea, porque, bueno, hasta aquí es la reflexión normal, ¿no? O sea, yo no me voy a detener en la reflexión normal del siglo XX, del máximo del siglo XX. ¿No? Yo me voy a ir a lo que no ha sido tematizado. Entonces, nos vamos a quedar en dualidad del trabajo, representado en las mercancías, en la página 51. ¿Está bien? Se nos ha acabado el tiempo. Gracias. Gracias.